Saludos, mi nombre es el Chef Juan Nieves, soy el dueño y chef de Punches Restaurant en Caguas. La ciudad criolla es conocida como un destino gastronómico. Aquí nacen las mejores tradiciones, recetas y experiencias para los que nos visitan. Por esto y más, te invito a que me acompañes en la segunda edición del Foro de Turismo Gastronómico, el martes 24 de septiembre, a partir de las 8 y 30 M, en el Centro Criollo de Ciencias y Tecnología. Ven y celebra con nosotros la perfecta fusión entre comida, cultura y viajes. Accede a Eventbrite y separa tu espacio para este evento. Pendiente a las redes de Visita Caguas para más información.